¿Qué tal? Bienvenidos a lo básico sobre parlantes. Bueno, teníamos pendiente un video que era este, referente a cuando se invierten las fases de los parlantes, o de pronto conectamos, este tiene el positivo en el positivo, el negativo en el negativo, pero invierto acá, el cable positivo que sale de este parlante lo mando al negativo, y el negativo lo mando al positivo. Entonces se va a dar este fenómeno. Lo vimos con un radiador pasivo, parlante pasivo, que es un parlante que no tiene imán, pero en este caso la recomendación o el video es con el objetivo de darles a entender que cuando tengamos un bafle que tenga dos parlantes que solo generen bajo, hay que hacer una división. Si está conectado de esta forma hay que hacer una división, porque si no se va a dar un conflicto internamente. Si los dos conos entraran y salieran a la vez no había problema, porque en el momento que él succiona o él sale, va a entrar el aire, y en el momento que él se contrae, el aire va a salir. Pero si yo tengo esto así como un pistón y están trabajando los dos, pues internamente se va a dar un choque de ondas. El aire se va, cuando este meta el aire, este por ejemplo, este lo va a meter, este lo va a sacar, pero llega un momento donde hay tanta velocidad que es un caos internamente. Voy a aumentar las frecuencias para que vean, aquí está en 2 Hz, voy a ir aumentándolos, para que ustedes vean lo que pasa. Ahí va un poquito más rápido, más rápido, más rápido. Bueno, eso puede llegar un momento donde o los conos se revientan, o bueno, la distorsión es impresionante. Entonces, lo más conveniente en este caso es conectar los dos parlantes, que esté el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Pero hay una pregunta que surgió, a ver si tengo por aquí el condensadorcito, la pregunta que surge, me dicen, ¿y en un Twitter dónde va el condensador, en el positivo o en el negativo? Entonces, me di a la tarea de indagar, aunque creo que este video lo hice hace ya muchos años, me interesa dónde lo coloques. En este caso, si yo lo pongo el condensador en el negativo, o si lo conecto en el positivo, él va a filtrar, él va a poner a trabajar el Twitter en la frecuencia. A diferencia de esto, no se va a afectar aquí el sonido. ¿Por qué? Porque esto no tiene entrada de aire por ninguna parte. Como pueden ver lo que son los Twitters, a ver si tengo por aquí otro. Esto no tiene entrada de aire por ninguna parte. Por aquí había otro que lo tengo aquí haciendo mi sujeción. Esto no tiene entrada de aire por ninguna parte. Por lo tanto, cuando estos bajos empiecen a generar frecuencias bajas, empiecen a generar aire, no va a afectar en nada. Ah, que la polaridad en esto, o la entrada del cono se va a alterar, o la entrada y la salida de la membrana se va a alterar, sí. Pero no va a afectar la frecuencia. O sea, que lo pongas a la izquierda o a la derecha. O sea, que lo pongas negativo, en este caso, el negativo de la varillita infinita, y el positivo de la varillita más gruesa, más ancha. Entonces, por eso muchas veces vemos bafles conectados, que era la pregunta que nos hacíamos. Salía del positivo del parlante y lo mandaban al negativo del Twitter. ¿Qué pasa ahí? No, no pasa nada. Esto va a recibir la señal. Al no entrarle aire, no va a afectar las frecuencias. De ahí que le recomendábamos en un video, a ver, aquí lo tengo, que era importante tapar las aberturas de, si vamos a convertir un parlante en medio, pues se tapa las aberturas, para que cuando esto esté haciendo esto, si yo tengo este parlante como medio, y lo tengo por aquí, en el momento en que el aire entre y se genere, ese aire no va a entrar por aquí. Este parlante en un cajón, este aire que genera, todo ese aire va a entrar aquí, y el cono va a empezar a tener este mismo movimiento. Va a empezar a generar esta frecuencia. Así tenga condensador, de nada me va a valer el condensador, porque por estas aberturas va a entrar el aire. Ese aire, la oscilación que empieza a darse, va a empezar a mover este cono. Por lo tanto, él va a empezar a trabajar en una frecuencia completamente distinta a la que nosotros quisiéramos darle. Entonces, a la pregunta de, ¿dónde podemos poner el condensador? Si en el positivo o en el negativo, no afecta nada, porque lo que son los parlantes, medios, twitter, cornetas, cornetillas, difusores, todos trabajan con corriente alterna. Entonces, la corriente alterna hace esto, va y viene. La corriente directa va en un solo sentido, y ustedes lo han visto, que cuando uno prueba un parlante con una batería o con una pila, el cono sale, pero se queda estático. O si lo invertimos, el cono se contrae, pero se queda ahí estático. Mientras que la corriente alterna hace esto. Y por ello, cuando ponemos estos condensadores que no tienen polaridad, sea que lo pongamos en el negativo o en el positivo, él no va a afectar la frecuencia del sonido, va a ser el mismo. Luego lo hacemos la prueba de sonido, para que usted lo vean. Y yo espero que haya quedado claro. Si hacemos una cajita de estas, y hacer la división, puede que los dejemos invertidos, pero va a aprovechar y va a generar un bajo impresionante, que es lo que hace el parlante pasivo. Si no queremos poner un parlante con imán, pues un parlante que se nos haya roto, lo colocamos aquí, y el aire que genere este, nos va a permitir que este nos genere bajo. Esto va a generar un bajo impresionante. Gracias. Gracias. Gracias.